A Jacob, que él es muy, muy, muy bueno para aprenderse los versículos y también por el gran trabajo que su mamá siempre tiene. Me imagino a su abuela, sus abuelitos y ella también que lo han apoyado para aprender. Ok. La vida será del Señor. Número de Samuel. 1, 7, 8. Habla, señor, qué te quiero escuchar. Número de Samuel. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de Samuel. 7, 8. Al final también él nos, hoy llegó y me impresionó un poco porque él trae un himno que quiere cantar. Gracias. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bueno, también por su salida ha sido un poco, ya es la etapa que anda explorando con todo.